Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El orden correcto de las cosas. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo y quiero hablarles hoy del tema de la importancia que es mantener un orden, una secuencia correcta en las acciones que uno va a ejecutar para efecto de lograr sus metas que incluye bajar de peso, adelgazar, recobrar la salud, bajar la presión, controlar la diabetes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces voy a pasar a la pizarra un momentito y esto quiero que lo compartan con sus seres queridos, con personas que usted quiera ayudar porque en realidad es lo que funciona. Yo Frank Suárez que soy un ex gordo estoy interesado solamente en una cosa, estoy interesado en que la gente logre sus resultados. No me interesa demostrar que estoy en lo correcto ni nada, solamente que usted tenga resultados porque si tiene resultados pues por lo menos el trabajo que estoy haciendo ha valido la pena. Lo triste es uno pasar por la vida y no dejar un legado, ¿no? Así que estoy tratando de dejar un legado de ayuda. O sea que tengo miles y miles de personas que después de haber leído el libro El Poder del Metabolismo pues han recobrado la salud, bajado de peso, controlado la diabetes, controlado el insomnio, ese tipo de cosas y eso realmente es lo que me interesa. Pero quería compartir con ustedes el tema del orden correcto, ¿ok? Fíjese. Constantemente en Metabolismo TV nos escriben distintas personas, este, ¿qué usted, Frank, si hago esto y si hago esto otro y si hago esto otro y si hago aquello, ¿no? Y una de las cosas que más observamos es que muchas veces las personas están fuera de orden, fuera de secuencia en cuanto a lo que es. Fíjense, en la vida todo tiene una secuencia. Si uno, y este ejemplo me gusta mucho usarlo, pero si uno se va a casar pues lo primero que pasa o que se supone que pasa es que primero usted se enamora, primero usted se enamora y después usted se casa. Usted pudiera casarse para ver si se enamora después pero no le va a quedar igual. Lo mismo cuando se va a bañar y va a tomarse un baño pues usted primero se quita la ropa y después se baña. Se puede bañar con la ropa pero tampoco le queda igual. O sea que en la vida todo tiene una secuencia, un orden. Entonces a la hora de recobrar el metabolismo lo primero, 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 primero es tener conocimiento. No se puede resolver, lo que es el libro El Poder del Metabolismo es conocimiento. No se puede resolver algo que uno no entiende. O sea cuando una persona trata de hacer una dieta, qué sé yo, de las gotas HCG y cosas de esas, pues no está usando conocimiento, solamente está poniendo el cuerpo a pasar hambre porque alguien le dijo pues tómate eso para que baje de peso sin saber que le está causando hambre al cuerpo, que está dañando la tiroides, que está haciendo unos daños que en algunos casos son permanentes, pero es por falta de conocimiento, ¿no? Así que lo primero sería si uno va a resolver un problema es tener conocimiento. El libro El Poder del Metabolismo es eso, conocimiento. Este libro como tal pues no está basado en teorías. Esto es lo que funciona. Nosotros tenemos prácticas clínicas en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México donde se atienden miles y miles de personas semanalmente. Qué sé yo, en una semana cualquiera se atienden sobre dos mil personas. Pues esto es lo que ha funcionado. O sea que si usted hace esto es imposible que no lo logre. La única forma que no lo logra es que no lo haga o que tome el libro y lo ponga de pisa a papel ahí no le va a funcionar, ¿no? Pero si lo hace le va a funcionar. Así que lo primero es tener conocimiento. Ahora, lo próximo cuando uno empieza con el proyecto de adelgazar, de recobrar la salud y demás, lo próximo, próximo más importante ya tiene el conocimiento pues ahora vamos a empezar con el tema de la hidratación. O sea, este tema es vital. Si una persona no logra hidratar su cuerpo, o sea meterle bastante agua, bastante H2O, ¿ok? Como la O es de oxígeno y el oxígeno es lo que causa la combustión y la energía, pues un cuerpo deshidratado que no tiene suficiente agua no le va a funcionar. Hemos dicho anteriormente que si usted toma su peso, ¿verdad? Su peso, si el peso es en kilogramos, usted del cuerpo lo divide por 7 y sabe cuántos vasos. Si el peso es en libras, usted lo divide por un número de 16 y sabe cuántos vasos. Así que básicamente usted sabe cuántos vasos le tocan al día, vasos de 250 mililitros, de 8 onzas, que es la misma cosa, ¿no? Así que lo primero es hidratar el cuerpo, ok. Así que este es el paso 1. Paso 2. Hay un capítulo aquí en el libro El Poder del Metabolismo que se llama ¿Cómo romper el vicio? Este es importante porque muchas personas que nos escriben realmente están adictos a los carbohidratos, están adictos al dulce, están adictos a la Coca-Cola, están adictos al pan, no pueden parar de comer pizza, se mueren por unos chocolates, sufren si ven un helado, un mantecado, una torta o un pastel, o sea sufren. Inclusive la boca les babea, se sienten desesperados, si no lo pueden tener, se sienten como adictos, ¿no? Como el adicto a las drogas, una persona que está así no va a poder tener éxito. Así que la clave es que lo próximo que se hace es desintoxicar, desintoxicar el cuerpo de la adicción que tenga. ¿Qué es una adicción? Pues una adicción es algo que por definición domina una persona. Así que cuando su cuerpo le está dando órdenes a usted de que vaya a comerse unos chocolates o de que se coma un pedazo de pan o de que usted no se puede controlar, pues entonces está adicto y las adicciones no se pueden resolver con una dieta. Las adicciones se resuelven con un sistema de desintoxicación. Hay un capítulo aquí en el libro que se llama Cómo romper el vicio. Es cortito, son dos páginas, pero ahí le explica que usted hace una dieta por 48 horas, por dos días nada más y en esa dieta usted se hidrata mucho y come ciertas cosas que le va a recomendar aquí y rompe el vicio. Cuando la persona rompe su vicio ahora no siente ninguna atracción por ese tipo de alimento porque rompió el vicio. Es un problema hormonal. Una vez que usted hace la desintoxicación, usted va a ver que el alimento que lo tenía usted preso, que lo perseguía, los chocolates, el pan, lo que sea, ya no le preocupa. Lo puede tener enfrente y ni la boca le babea porque es un problema fisiológico. Fisiológico quiere decir que tiene que ver con las reacciones del cuerpo y es de tipo hormonal. Así que uno adquiere conocimiento con el libro, hidrata el cuerpo, desintoxica. Próximo paso, ok. Ahora voy a empezar a aplicar mi dieta 2 por 1 o en el caso de que tengo muchas libras o kilos mi dieta 3 por 1. Ok, ahora empezó la nutrición. Ahora empezó la nutrición. Si tengo acceso a un NaturalSlim como en México o en Estados Unidos o lo que sea lo ideal sería que yo pueda limpiar el hongo cándida porque cuando limpio el hongo cándida pues al bajar ese hongo me sube el metabolismo y entonces en vez de gastarme un montón de dinero en suplementos, en esfuerzo y demás pues bajo rápido. Es mejor bajar rápido y sin esfuerzo que bajar empujado. Cuando el cuerpo está lleno de hongo cándida usted va a bajar lento. Hay otras cosas que va a aprender en el libro, pero esta de limpiar el hongo cándida va a ser bastante vital, ¿no? Ahora, una vez que usted tiene esto, usted está saliendo con más energía, más energía, más energía y empieza a ver que su ropa empieza a quedar cada vez más holgada porque le está realmente funcionando y una vez que está haciendo esto el próximo paso sería hacer ejercicio. ¿Por qué en este punto? El ejercicio lo pongo acá porque si una persona hace esto que está aquí va a tener energía y a la hora de usted hacer ejercicio necesita esa energía. Usted no se puede lanzar desde el principio a hacer ejercicio si está así sin ningún tipo de energía. Así que la clave es que usted recobra su energía a través del metabolismo, desintoxica su cuerpo de las adicciones, lo desintoxica del hongo cándida y empieza a hacer ejercicio y usted va a ver que los resultados son espectaculares y esto se los comento porque este es el orden correcto y la verdad siempre triunfa.